Música Guten Tag, significa buen día, pero en alemán. Les digo porque, primero, me llamo Susi, soy alemana. Y les cuento donde vivo, allá, para que ustedes tengan una idea, más o menos. Ahí está el mapa de Alemania, y en el sur, ahí está la ciudad que se llama Munich, en alemán, München, y el club de fútbol Bayern Munich, aguanto Bayern Munich. Y yo vivo un poco en el sur, en un pueblito que se llama Traumboid, nadie puede pronunciar los styles. Y yo acá, en el mundo, tengo dos casas y dos familias, y les cuento por qué. Con una chica, veía todas las películas de Estados Unidos, el high food, con las chicas siendo cheerleaders, y los chicos jugando American football, y el fin de año con su prom, con los vestidos más hermosos del mundo. Y yo, en ese momento, dije, ay, quiero vivir esa experiencia cuando sea más grande. Quiero estar en ese momento. Así que, pasaron varios años, y bueno, con 15, me enteré en la posibilidad de hacer un intercambio. Así que, hablé con una organización, y me anoté y inscribí para Estados Unidos y Canadá. Son los lugares más conocidos, cómodos, y también para el inglés, los más fáciles, digamos. Pero Cristina, no lo quería. Así que, me mandó un mensaje, diciéndome, bueno, Susi, escuchá. Hay dos opciones. Los dos países ya están ocupados, así que puedes ir a un país en Europa, o Latinoamérica. Yo dije, Europa, tipo, es muy cerca todo. Por ejemplo, si acá de Buenos Aires, me voy a Villa Gesell, son 5 horas, y estoy en el mismo país. Pero allá, si me voy a mi pueblito, a Italia, me llevo, son 5 horas, y crucé Austria. Así que, dije, quiero estar lejos de mi casa, no quiero estar cerca. Cuestión, elegí a varios países, y un día, llegué a mi casa, y mi mamá me dijo, y mi, 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 y tengo que decir algo. Y en letra mayúscula, digo, dicen, tipo, ok, Susi, vos te vas a Argentina. Argentina. ¿Dónde es? ¿Es un país? Mirá vos. ¿Qué caro jugártelo allá? ¿Diez meses? Esos fueron más o menos mis primeros pensamientos, porque yo no sabía nada, pero nada de Argentina. Ni siquiera sabía dónde está. Y tampoco tenía prejuicios, porque en el colegio no hablamos de Latinoamérica. Obviamente está mal, pero sentí que me iba a un pedacito de tierra en el otro continente. Y todo eso de irnos a ver dónde me voy, de irme a mi casa, mi familia, mi poquito trombois, y toda la excitación me dejé muy angustiada, nerviosa, con mucha distresa, y obviamente formando las expectativas más sudiales del mundo. Bueno, voy a encontrar a mi segunda familia, voy a tener muchos amigos, voy a hablar español fluido en un mes, voy a relajar todo el tiempo, y obviamente vivo en el centro de la ciudad. Y al final, ¿qué pasó? Como en las películas de Estados Unidos, y la realidad, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en las películas tampoco muestran que al entrar al colegio hay personas de la seguridad que se fijan si tienen su nada más, sino muestran la vida perfecta, el typical American dream. Así que mis expectativas y la vida real también eran dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, yo tuve que cambiar el curso, tuve que aprobar todo el año en español, mi tercer idioma, yo, por el colegio en diciembre, y también me quedé estudiando hasta las 2 de la mañana para que los profesores me dieran los 5, lloré por tanta frustración, se murió una persona de mi familia allá y nunca me pude despedir, y al final vivo en San Martín y no a la de lo brisco. Pero con eso no me quiero quejar, porque realmente viví 10 meses hermoso con las personas más cariñosas del mundo. Si no les quiero decir que sé que es incómodo, es difícil y cuesta un montón, pero nos tenemos que abrir, tenemos que salir de nuestra zona de confort, para abrirnos al mundo, para ver todas las posibilidades que nos dé el mundo, porque somos jóvenes, tenemos el mundo abierto, todas las 10 puertas están abiertas. Así que no solo hay que pensar en la oportunidad y la posibilidad, sino hay que animarse a hacerlo. ¿Ahí? Gracias.